En Antioquia han sido creados por acuerdos municipales, hasta el momento, 80 consejos municipales de paz y reconciliación. Así lo aseguró la gerente de paz y posconflicto de Antioquia, Tatiana Gutiérrez. Un escenario muy importante, renovado a partir del Acuerdo de La Habana. ¿Qué estamos haciendo con esta convocatoria? Que ellos se motiven a seguir estimulando los consejos municipales de paz, que son el escenario perfecto para que la sociedad civil efectivamente empiece a fortalecer mecanismos de solución de conflictos, a fortalecer la ejecución de proyectos. Quiero contarles que este consejo municipal tiene una representatividad muy interesante. No son políticos, son las mujeres de cada municipio, los comerciantes de cada municipio, toda esa comunidad que debe empezar a empoderarse en la solución de su convivencia diaria. Estos consejos municipales de paz y reconciliación son un espacio de participación y desarrollo pasivo en la comunidad de cada uno de los municipios. Vamos a compartir con ellos una propuesta que nos hace el Gobierno Nacional, fusionar, articular tres consejos que operan hoy en las municipalidades. El Consejo de Garantía y Derechos Humanos, el Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo Municipal de Paz. ¿Por qué? Para optimizar los resultados, porque los actores que allí discuten son exactamente los mismos y porque en este aprendizaje de una Colombia, donde la sociedad civil se empodera para tomar sus decisiones, queremos fortalecer estos espacios de convivencia y de planeación municipal. Al encuentro asistieron los secretarios de Gobierno y los asesores de paz del departamento.